Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Tú tienes un tesoro alojado en ti, más valioso que un rubi, palóralo, palóralo. Ay, agradezco a lo Andy que me dejó estos CD, qué lindo, alma mía y el color de la fe, qué bello. Bueno, señores, vamos a hablarles de trastornos que se producen en la boca cuando las personas tienen malos hábitos. Y les mencioné al principio que hay hábitos de succión de dedo, hábitos de chupar bobo, hábitos, esos son de los niños, hábitos de comerse las uñas, hábitos de ponerse un lápiz en la boca, hábitos de ponerse pinchos. Bueno, el más fuerte que podemos mencionar es el hábito de la onicofagia. Miren esas uñas, señores, échala de atrás, por favor, para atrás, miren cómo gente, personas, se ponen las uñas así. No solamente es un asunto de estética, cuando ustedes hacen esto, se están cortando, se están pasando microorganismos a su organismo, están dañando sus manos. Porque miren, cuando ustedes llegan las uñas así, ya no hay forma de que esas uñas tengan una base para ser largas, porque ustedes se comen la matriz de las uñas. Y hay mucha gente así, y no solamente eso, el que hace esto, se cree que son personas que tienen la autoestima baja, que tienen inseguridades, y eso de verdad es un común denominador. Hay muchas personas que se comen las uñas, sí, porque tú empiezas haciéndolo como un hábito, te entretienes, quitabas tú un pedacito de uñas, pero luego ya lo haces como una costumbre dañina. Fíjense cómo esta persona se está comiendo las uñas y tiene un empate y un diente más corto, porque cuando tú te comes las uñas, como la gente dice, ¿qué será? Dicen, no, yo no me las como, yo le cupo. No, tú estás quitándote las uñas con los dientes y lo haces con tanta frecuencia que tú vas a llevarte pedacitos de tus dientes, y si el diente tiene una retardación o un empate, también lo vas a hacer. Y va a depender de la forma como tú te vayas comiendo las uñas. Este hábito de comer manzanas o frutos fuertes o partir zanahoria, nosotros solo tenemos prohibido a los pacientes que tienen ortodoncia. Quédense con la manzana, con la gente que tiene ortodoncia, ¿por qué? Cuando, a nosotros le decimos a las personas que tienen braces, óyeme, cuando te vayas a comer una manzana, pártela en trocitos y llévala a tu boca. No use tus dientes para cortar la manzana. Como es dura, le vas a dar un clic al diente y el braque se te va a quitar. Vamos a ver el próximo hábito que tenemos en pantalla. Esto es una persona que, ¿qué tiene? Se está con el pincho, con los dientes. Se va a hacer rol, o sea, se va a hacer un tubi. Y esto lo hacen muchas mujeres. De hecho, a mí me llegan a mi consulta pacientes con carillas de resina, con carilla de porcelana, con puente de porcelana fracturado. Y yo le digo, ¿cuál es tu oficio? Yo soy peluquera. ¿Sabes qué tú estás haciendo? Tú estás abriendo los pinchos con tus dientes y eso está fracturando tu boca. Y eso pueden escribirlo que eso es así. Así que tienen que dejar ese hábito. Vamos a ver el próximo. Agarrar los lentes también. Un saludo para Mari, que Mari es la que está ahí con esa foto, la famosa Mari. Hay gente que tiene, ella tiene esos hábitos. O sea, agarran los lentes, empiezan a morder. Si tienen una restauración, te la vas a fracturar. Entonces, todo lo que tú haces de manera continua, te puede hacer daño. Todo lo que es un hábito, que lo haces así, sin necesidad. Miren, esto es terrible. Y eso también lo hacen mucha gente como un lujo. ¿Quiénes de ustedes aquí se han atrevido a abrir una botella con los dientes? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has visto? Ah, señores, miren, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De verdad, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo han hecho? Están diciendo que sí. O sea, yo veo, especialmente cuando a ti te dicen que esa botella, porque hay botellas que se abren con la mano, que tú coges una toalla. No, tú le das una vueltecita. Eso no hay que darle con un destapador. Entonces, como no sale bien, con esta zona de los colmillos de los promolares, entonces quitas la tapa. Las tapas de la botella se quitan con un destapador, señores. Vamos a ver otros hábitos. Vamos a ver qué otro más. Perdón, pásame el pasado. Bueno, este es el mismo de la botella. Miren este. Este también de personas que comen, el otro, que comen dulces. Miren, paleta. Hay una paleta de la que ponen en el chavo, que son famosas. Y hay menta. Hay gente que desde que se pone el dulce en la boca, no lo puede saborear y chupar. Simplemente de una vez lo rompen con los dientes de adelante. Esto es un hábito malo. Entonces, acostumbrados a eso, hay gente que come en hielo todos los días de su vida. Conozco hábitos de arroz todos los días de su vida. Conozco gente que come en tierra. Siempre. Especialmente gente que está lloviendo y salen, sí, y vuelto locos con el olor, y se van a comer la tierra y la masticas. Conozco gente que tiene tierra guardada en frasquito. A mí me lo han llevado a la consulta. Yo le he dicho a la persona, óyeme, ven, tráeme lo que tú comes, ven, que yo voy a orar por ti. Aparte de que vamos a hacer un plan de acción para que nos sigas. Entonces, vamos a pasar rápidamente ya los otros hábitos que quedan. Miren un lápiz en la boca de un niño. Aparte de que un niño con un lápiz corriendo le puede hacer daño. El hábito de cigarrillo, terrible, porque aparte de cáncer, eso es muy perjudicial. Entonces, miren ahí lo que dice esta información que ustedes tienen aquí en pantalla. Señores, esos trastornos asociados a los malos hábitos alteran la posición de tus dientes, alteran el desarrollo de tu hueso, alteran la mordida, hacen que los dientes se retrasen, alteran la estética, alteran la función, una cosa terrible. Entonces, especialmente el que come uñas, se daña las manos y también se hace daño con microorganismo. Y hay una enfermedad terrible que da por comer uñas. Y el que chupa dedo o el que agarra cualquier instrumento, lo que hace es que sus dientes se van abriendo. Señores, el tiempo se nos fue, bueno, pero bastante jugoso con este testimonio que nos trajo nuestra hermana Loandi Quesada. Un testimonio bastante lindo. Vamos a dar las gracias al señor. ¿Sí? Yo tenía una segunda parte del otro, pero ustedes van a estar pendientes de esta segunda parte porque es un tema bastante amplio. Entonces, en la próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando de los malos hábitos y ampliando. Recuerden que Oral-B está en todas las farmacias, supermercados del país y que son pastas dentales, colutorios, hilo dental, cepillos eléctricos que están al alcance de tu mano con buenos precios. Oral-B. Dental-Line, una línea de ofi-empresa. Son muebles para dentistas. Qué bueno cuando voy a consultorio de colegas que encuentro estos muebles. Por ejemplo, los míos son grises también. Yo tengo amarillo, verde, de todos los colores. Entonces, a los pacientes les encanta entrar a un consultorio que esté moderno. Así que simplemente visítense en la Plaza Ché, el primer nivel, Dental-Line, que es una línea de ofi-empresa. La doctora Laura Camilo, están sus teléfonos en pantalla. Si te quieres inscribir en la especialidad de implantología oral que se está dando en la UC, Universidad Central del Este. Recuerda que las clínicas son allá en la Universidad de San Pedro y la teoría la dan aquí en la capital. Para todo el mundo que se pueda trasladar. Ofi-empresa es una tienda abarrotada de todo tipo de muebles, sillerías, counters, sillerías para iglesias, señores. Quiero llamar la atención a las iglesias que quieren sillerías. Ofi-empresa se vende púlpitos y sillerías. Así que están los teléfonos en pantalla. Y recuerda que estamos en Plaza Ché, primer nivel. Doctor Fai, nueva gestión odontológica. Ahí están sus teléfonos, 809-383-6191. Y los datos más importantes de tus pacientes al alcance de tu mano. Recuérdate que los martes en nuestro centro de la carretera Mella son especiales. Recuerda que tenemos dos clínicas, una en Bellavista y una en la carretera Mella. Los teléfonos ya los ves en pantalla. Sígueme por Instagram. Sígueme por mi página de Facebook. Siempre estamos llevando mensajes muy buenos para ustedes. Que estén bendecidos, prosperados y en victoria. Y recuerden, hombres, trata a tu mujer como brazo, como vaso frágil. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¿Recuerda nuestra misión? ¡Ay, los ganadores, señores de Capellán! Búsquenlo en mi página de Facebook. Búsquenlo. Tú tienes un tesoro alojado en ti, más valioso que un rubí. Ba-la-la-lo.